Ahí mero, ahí mero, ahí mero Vamos por la p***a Es que ahí hay gente wey Me vale ver Wey, ahí hay gente No wey, eres un imbécil wey No wey, no wey, no wey Te estoy diciendo Chocola Street Para de garza sueta, súbeme al auto-toon No, camino No, no, no Te deflexi